para la defensa de la Guayana Esequiba. Saludamos la presencia en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo de la diputada María Gabriela Vega, segunda vicepresidenta... ...protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde se llevará a cabo la consulta pública de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, recordándoles que ayer fue aprobada por unanimidad en primera discusión. Esta convocatoria la realizó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Según el reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, se refiere que esta consulta debe realizarse con los órganos del Estado, ciudadanos y ciudadanas y comunidades organizadas, para poder darle continuidad a la creación de esta ley, que hoy busca defender los derechos y la seguridad de la Guayana Esequiba. La doctora María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional. El doctor José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional. Doctor Edgardo Toro, consultor jurídico de esta institución. Nos acompañan también diputados y diputadas a la Asamblea Nacional en este acto. Saludamos también la presencia de las autoridades y representantes de los poderes públicos, comuneros y poder popular, representantes... directivos y representantes de las universidades de la República Bolivariana de Venezuela. También integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También nos acompañan intelectuales e historiadores. Nos acompaña, por supuesto, como integrante de la directiva, la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta. Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados especiales y los medios de comunicación social. Damos inicio entonces con las palabras de la diputada María Gabriela Vega, segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre de esta Asamblea Nacional, en nombre del doctor Jorge Rodríguez, presidente de nuestro querido diputado, primer vicepresidente Pedro Infante, de nuestra segunda vicepresidenta América Pérez, y bueno, la responsabilidad que nos corresponde directamente a nosotros y a nosotras, quienes integramos la Comisión de Política Interior de esta Asamblea Nacional. Les damos la más cordial bienvenida, las gracias a todos por estar prestos a que este mandato del pueblo que está en construcción, sigamos adelante para ello, hoy con el inicio de esta consulta pública. Un inicio que no es desde el 3 de diciembre cuando fuimos a un referéndum consultivo para que el pueblo se expresara sobre cinco preguntas con carácter vinculante para la defensa de nuestro territorio. Un inicio que viene de data desde el año 1810, cuando nació Venezuela como una república independiente. Pasaron muchísimos años desde el año 1810, pero no olvidemos que desde el año 1777 nuestro territorio estaba definido territorialmente, incluyendo esos 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Ezequiva. Hemos tenido y hemos estado en esta lucha por años, es una lucha que no hemos cesado, porque todos sabemos que el Ezequivo es nuestro, pero nunca han faltado el imperio que arremete día a día, no es el imperio, aparte de eso son las transnacionales, es la misma Guayana que quiere quitarnos parte de nuestro territorio. Por eso, bueno, la más cordial bienvenida a todos y a todos, ya nuestra, que nos lleva el orden del día, saludó a todos los diputados, a todas las diputadas, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a los integrantes de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, a los que nos acompañan por la defensa pública, a los que nos acompañan por el Ministerio Público, por las instituciones, por el TSJ, a la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, que ha tenido un trabajo bien importante y clave en este periodo histórico para nosotros y para nosotras, y bueno, a todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Bien, como lo decía, han pasado muchísimos años hasta que llegó el 3 de diciembre, día épico, histórico y primordialmente abrazador para todo el pueblo venezolano, donde salimos a esas urnas, a esos centros electorales, a consultarle al pueblo sobre el referéndum consultivo y cinco preguntas importantes, de los cuales al finalizar la noche de ese 3 de diciembre histórico, pudimos decir que más de 10 millones 555 mil ciudadanos y ciudadanas venezolanas, sin distingo político, sin distingo racial, sin distingo de ningún tipo, solamente como ciudadanos y ciudadanas que queremos a esta patria venezuela, le dijimos cinco veces sí a esas preguntas. Preguntas que son y han tenido un carácter vinculante para que el mandato del pueblo se cumpla. Es por eso, queridos compañeros y compañeras que estamos el día de hoy aquí, para iniciar la consulta pública del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Importante que todos conozcamos que esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana, como resultado del irritulado arbitral de París de 1891. Con el propósito de asegurar la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente a ver un video con respecto al tema y después continúan mis compañeros con los derechos de palabra. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de la Asamblea Nacional, que es quien siempre ha trabajado por el pueblo y para el pueblo. Aquí estamos una vez más dándoles un abrazo solidario a ese pueblo de a pie, un abrazo solidario y sororario a esos hombres y a esas mujeres que nunca han dejado de luchar en medio de las vicisitudes y de las inoportunidades que hemos podido tener con los ataques imperiales, con los ataques que nos han venido de todos lados. Y lo más importante creo que el domingo nosotros demostramos que seguimos en batalla, que seguimos con las botas puestas y que nada ni nadie nos va a milanar para seguir luchando hasta que ese acuerdo de Ginebra logre los objetivos que tenga que lograr para recuperar nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver el video. Gracias. 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 A todos y a todas. Bienvenidos a la Casa del Pueblo, a la Casa de las Leyes, a la Casa de la Soberanía, a la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo. Y bueno, estamos hoy aquí por un mandato histórico. Algunos que nos hemos dedicado a estudiar las constituciones de nuestro país, como lo decía el presidente Jorge Rodríguez ayer, quizá no hay precedente de una consulta pública tan amplia que se haya hecho en nuestra historia republicana y que además se haya expresado de forma contundente el pueblo venezolano casi unánime en apoyar una moción propuesta en este caso por esta Asamblea Nacional, por estos diputados de la Asamblea Nacional, quienes decidieron llevar a consulta pública temas trascendentales para la patria que tienen que ver con el territorio de la Guayana Esequiba que le pertenece y nos pertenece a todos y a todas las venezolanas. Esto es un hecho histórico y que el día de hoy nos encontramos aquí, diputados, la Fuerza Armada, las universidades intelectuales, académicos, las instituciones, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Popular, quien es manifestación permanente de lo que somos nosotros. Y bueno, quienes nos ven, tenemos conexión simultánea con todos los consejos municipales del país, el Bloque de la Patria con todos los consejos legislativos del país y los parlamentos comunales, nuestros saludos a quienes están conectados en este momento. El día de hoy vamos a cumplir con un mandato constitucional, o con dos mandatos en este caso. Uno primero, que tiene que ver y que fue el acto que se hizo el día de ayer en aprobar en primera discusión esta Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que corresponde al mandato que nos dio el pueblo venezolano con más de 10 millones y medio de venezolanos y venezolanas que soberanamente asistieron a votar para responder afirmativamente en un 95% estas cinco preguntas. El otro mandato que tenemos de la Constitución es la obligación de hacer la consulta pública pública de las leyes que van a ser aprobadas por esta Asamblea Nacional. Y esta no es la única consulta. Esta es la primera y es el inicio de un gran proceso nacional que se está haciendo en este momento en simultáneo, pero que además durante el fin de semana y los próximos días se desplegarán una serie y todos los diputados, todas las instituciones. Este debate de esta ley debe ser amplio, pero además expedito, porque estamos en momentos en que la patria nos exige que actuemos con rapidez, que se ejecute de manera rápida el mandato y tenemos hoy un instrumento que es el que venimos a conversar con ustedes, que es el que venimos a plantear, en que en este caso, como Vicepresidente de la Comisión de Política Interior, que es la comisión que lleva esta ley, me toca a mí dar una breve exposición de cuál es el contenido de esta norma que se ha propuesto para el país y para el mundo y por supuesto para las generaciones futuras. Esta es una ley que cuenta con 22 artículos, 4 capítulos, 4 disposiciones transitorias. ¿Qué valoramos de ella? Tiene una exposición de motivos que de verdad se ve que se hizo con mucho conocimiento, con mucho contenido. Es poesía, además prácticamente como la exposición de motivos que tiene nuestra Constitución, hecha por el gran poeta Pereira, Gustavo Pereira, porque además hace un relato histórico completo desde 1810 hasta el día 3 de diciembre lo que ha pasado. Recomiendo que la leamos, que la estudiemos porque nos va a dar y va a reforzar todos los argumentos con los que hemos venido trabajando. Es importante darle contenido a este debate, que no se quede solo en que el ESEQUIVO es nuestro, que por supuesto lo es, que no se quede solo en esas manifestaciones de emoción, sino que el pueblo venezolano conozca a profundidad que nos sirvamos nosotros como canal de información y de formación del pueblo venezolano de qué consiste lo que estamos haciendo. ¿Cómo se instrumentaliza esta decisión que soberanamente el pueblo venezolano tomó el 3 de diciembre? Entonces, bueno, la exposición de motivos para tratarla rápidamente nos habla de que el territorio de Venezuela es el mismo que tenemos desde que se declaró la Capitanía General de Venezuela por parte del Imperio Español de 1877 y que está también establecido en el artículo 10 de nuestra Constitución. El artículo 10 determina cuál es el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Habla en la exposición de motivos de cómo a partir de 1840, cuando estamos en ese periodo de posguerra y debilidad institucional, aprovechó el Imperio Británico para empezar a mirar las riquezas que existían en este territorio y empiezan a modificar fraudulentamente los mapas, las líneas, e inicia ese proceso de expoliación sobre el territorio venezolano y de apropiación de manera ilegítima del territorio venezolano, falsificación de mapas, el despojo. Luego nos lleva y empieza ese proceso en el cual se consolida y termina con el laudo arbitral de París, el tratado de Washington de 1897, el laudo arbitral que es como cuando luego de dos años de componenda se ejecuta ese fallo en otro momento y es importante siempre ver esto. Cuando han agredido a la República son momentos de división y debilidad institucional, esa ha sido la característica y creo que tiene que ver que han aprovechado este momento de ataque a la patria en el 2015 para iniciar esa arremetida. Nos habla del tratado de Washington, el fraudulento laudo arbitral y luego pasamos al acuerdo de Ginebra en 1966 cuando Venezuela a través de la diplomacia de la República empieza y logra el reconocimiento de esta disputa legítima y sobre ella entramos en esta fase que llega hasta el año 2015. En el 2015 se intenta coincidencialmente con estos eventos políticos, repito, del país y además coincide con que se encuentran 9 mil millones de barriles de petróleo en territorio en disputa para que las transnacionales inicien sobre un país en el que nunca habían puesto el ojo todo un proceso de financiamiento y conspiración para apropiarse legítimamente de ese territorio. La geopolítica, lo que está pasando en este momento y el referéndum consultivo en el cual el pueblo a través de un mecanismo establecido en el artículo 71 que es una forma de participación directa de ejercicio de la soberanía porque así lo plantea la Constitución. La Constitución nos dice que la soberanía se ejerce de dos formas directamente a través de los mecanismos de participación como es el poder popular pero indirectamente se ejerce a través de los procesos electorales. Entonces cuando vamos y cuando fueron 10 millones y medio de venezolanos a votar el 3 de diciembre estamos haciendo un ejercicio de soberanía como lo prevé nuestra Constitución. Entonces entramos ya en materia de lo que es la ley que tenemos hoy fíjense, habla del objeto, el objeto es el núcleo, el núcleo central, sobre qué versa la ley y tiene dos elementos, quisiera si nos pueden compartir ahí una presentación que se la vamos a dar a todos los diputados, a todos los equipos esto debe hacerse de consumo de todos los que vamos a estar en esta tarea es una humilde propuesta que hacemos, si alguien la puede mejorar pero creemos que ahí está compilado gran parte de lo que tiene el instrumento. Esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Punto 1. Y el segundo con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está el núcleo de la ley. ¿Qué vamos a hacer? Además en sus finalidades que el artículo 2 otorgar una decisión soberana que fue planteada en las preguntas, la quinta pregunta, otorgar a la Guayana Esequiba la categoría de Estado. Una dependencia federal sería la número 24 de las dependencias federales y sería el Estado de la Guayana Esequiba y proteger a la población actual y futura del territorio de la Guayana Esequiba. Estamos en la segunda lámina ya. Vamos hacia la tercera. Seguimos en el capítulo 1 de las disposiciones fundamentales. Aquí está todo el cuerpo o lo fundamental de la ley, los carácteres fundamentales. El artículo 4 declara el carácter írrito del laudo arbitral emitido por el Tribunal de París en 1899, otra de las preguntas establecidas en el referéndum. El artículo 5 nos habla y dice que el acuerdo de Ginebra, pregunta también del referéndum, aprobado mayoritariamente por el pueblo venezolano, constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable. Sobre esto se ha debatido bastante. Nosotros como venezolanos, como república, como Estado, no reconocemos otro instrumento distinto al acuerdo de Ginebra, porque así se pactó y así se firmó con el Reino Unido y la República Bolivariana de Venezuela antes de la independencia, tres meses antes de la independencia de Guyana. Además, el artículo 6 plantea el no sometimiento a mecanismos de resolución de controversias. Esta ley establece que Venezuela no permitirá que se lleven a mecanismos de arbitraje o mecanismos de la Corte Internacional de Justicia las disputas que tengan que ver con la soberanía y el territorio. Es una decisión también del pueblo venezolano que se encuentra prevista en este artículo 6. Lo dice así al final, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no someterá, la República Bolivariana de Venezuela no someterá a mecanismos de resolución de controversia por parte del tercero, incluyendo arbitraje y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pasamos entonces al artículo 9, el capítulo 2. Ya estamos hablando de las decisiones concretas, de las decisiones aplicables, cómo lo es. Se crea el Estado de la Guayana Esequiba dentro de la organización político-territorial. El Estado de la Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político con personalidad jurídica plena. Se toma la decisión de hacerlo en el artículo 10. Interesante esto que lo veamos, que tiene que ver con la superficie del Estado de Guayana. En la presentación no está completo, pero aquí me gustaría leerlo. Es importante para que sepamos cuáles son los límites del Estado de Guayana. El Estado de Guayana Esequiba tendrá la superficie del actual territorio de la Guayana Esequiba, comprendido dentro de los siguientes límites. Al norte, con el Océano Atlántico. Al sur, con Brasil. Al este, con el río Esequibo. Y por el oeste, con los estados del Tamacuro y Bolívar. Son los límites olinderos del nuevo Estado de la Guayana Esequiba. Por decisión soberana del pueblo venezolano. Vamos al siguiente. El gobierno y administración del Estado de la Guayana Esequiba corresponderá a un gobernador o gobernadora electo por la mayoría de su población. Y entramos, estamos en el capítulo segundo, todavía el artículo 12 al 16 habla del Poder Legislativo, la creación de un Consejo Legislativo, que también serán electos sus representantes, de una Contraloría Estadal, que estará, por supuesto, en coordinación con la Contraloría General de la República, con una representación de diputados que tendrán en la Asamblea Nacional, una administración financiera del sector público y tribunales. Aquí nos acompañan parte del sistema de justicia, el doctor Daniel Ramírez, parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, deben avanzar en la creación de tribunales con competencia en el territorio de la Guayana Esequiba. El mapa político, por aquí lo tenemos, el mapa político es el artículo 17, en el capítulo 3, entramos a las acciones definitivas para la protección de la Guayana Esequiba. El artículo 17 nos habla del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela, deberá incluir al territorio de la Guayana Esequiba. Y plantean el 18, sanciones por la publicación indebida del mapa de la República Bolivariana de Venezuela, sanciones de tipo pecuniaria, para quien no acate esta decisión y publiquen u otros mapas distintos al que ha sido publicado por el Instituto de Cartografía. Otros artículos nos hablan del interés histórico, las sanciones por la publicación indebida, y hay un tema interesante en el que entramos aquí. Prohibición de contratación. Las instituciones y los órganos del poder público tienen una prohibición expresa en esta norma de contratar con empresas nacionales o transnacionales que estén presentes y que tengan negociaciones de manera ilegítima en el territorio en disputa con la República Cooperativa de Guyana. Hay un mandato de no tolerar presencia de empresas transnacionales en nuestro país que estén aprovechándose ilegítimamente de recursos que están en el territorio en disputa. En este caso, en la Guayana Esequiba, que por decisión del mandato del pueblo venezolano le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela. Y, e igual, otro tipo de sanción, que es la prohibición de ejercicio de cargos públicos para aquellos ciudadanos que se hagan llamar venezolanos o que tengan la nacionalidad venezolana y que cooperen, que de alguna forma se manifiesten a favor de los intereses de Guyana en contra de los intereses de la República. Hemos visto, lamentablemente, muy recientemente, cómo algunas personas que se hacen llamar actores políticos están manifestándose y han servido como elementos para que el gobierno de Guyana ataque nuestra legítima pretensión sobre la Guyana Esequiba. Un tema bien complicado y aquí prohíbe la postulación para cargos públicos de este tipo de personas. Tenemos las disposiciones transitorias, son estas disposiciones que plantea la ley mientras entre en vigencia o mientras se puedan aplicar definitivamente el resto de las disposiciones, el resto del cuerpo de la ley. La primera nos plantea hasta tanto se celebren las elecciones en el Estado de la Guayana Esequiba de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional. El gobierno y administración del Estado será ejercido por un jefe o jefa de gobierno designado por el Presidente de la República. En este caso, esa autoridad es el Mayor General Rodríguez Cabello, diputado de esta Asamblea Nacional. Segunda, hasta tanto se celebren las elecciones en el Estado de la Guayana Esequiba para el Consejo Legislativo de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, el Poder Legislativo será ejercido por esta soberana Asamblea Nacional. Tercero, hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con la República Cooperativa de Guyana en torno a la controversia territorial, el asiento de los poderes públicos del Estado de la Guayana Esequiba será la ciudad de Tumeremo, municipios y fontes del Estado Bolívar. Y cuarta y última, hasta tanto se celebren las elecciones en el Estado de la Guayana Esequiba de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, la representación parlamentaria en la Asamblea Nacional del Estado de la Guayana Esequiba será escogida en una circunscripción nacional de conformidad con las normas que dicta el Consejo Nacional Electoral. Bueno, este es un instrumento, una propuesta que se ha hecho y que a partir de este momento de su conocimiento, de su distribución, de todo lo que podamos hacer, pueden quitar la presentación. Todo debe abrirse un gran debate, un intenso debate, como lo hemos hecho anteriormente, pero quizá, y como decía el Presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, el día de ayer, todas las acciones que hemos tomado en este periodo legislativo, quizá la mayoría de las acciones que se han tomado desde la aprobación de esta Constitución en este Parlamento, ninguna tiene tanta trascendencia para el país, como esta decisión de instrumentalizar la decisión soberana del pueblo venezolano. Es un gran compromiso que tenemos, todos, al menos todos y todos los diputados, como por el mandato que hemos tenido del Capitán Diosdado Cabello, Presidente de esta Comisión, jefe del Bloque Parlamentario, del Presidente Rodríguez, el Presidente Nicolás Maduro, debemos desplegarnos en un intenso debate. Se está haciendo una agenda nacional, pero nos corresponde a cada uno de nosotros llevar ese debate a cada territorio, a cada comuna, a cada espacio de trabajo, a cada escuela, a cada liceo, que él se empodere nuestro pueblo de este instrumento, que lo conozca, que lo reconozca y que se haga dueño de ello para exigir el reclamo soberano de Venezuela de que la Guayana Esequiba nos pertenece a nosotros y a nosotras venezolanas. Un abrazo fuerte y Dios me lo bendiga a todos. Seguidamente, palabras del Diputado Pedro Infante, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sí, buenos días a todas y a todos. Son las 11 y 54 de la mañana. Todavía corresponde decir buenos días. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los compañeros, compañeras que representan distintas instituciones, organizaciones, movimientos, en nombre del Presidente de nuestra Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien les envía un saludo y agradece a los que están presentes y a los que están conectados por videoconferencia para el arranque, el inicio de esta consulta pública nacional, de este importantísimo instrumento legal, de esta ley, sin lugar a duda una ley de patria, una ley de dignidad, una ley de independencia, una ley de un pueblo valiente. Así que, con nuestro abrazo y con este saludo, darle la bienvenida a todas y a todos a esta jornada de arranque de la consulta pública nacional del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Aquí yo tengo una lista de instituciones, ¿no? Esto es una actividad, pudiéramos decir, Julio, vicepresidente de la comisión y a todos los diputados, quiero aprovechar y saludar a los diputados y diputadas, hay 170 diputados y diputadas acá presentes. Los saludo y con el saludo nuestro homenaje porque esta asamblea nacional, sin lugar a duda, ha asumido un rol fundamental en proponer este referendo consultivo que hoy ya es un mandato para todas y para todos. Iris, saludo. Aquí hay varias instituciones, universidades, ministerio público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, no voy a nombrar a cada persona que está acá porque sería muy largo, ¿no? Tenemos el Poder Judicial que está acá presente, compañeros, compañeras del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Hace rato veíamos una publicación del ministro Vladimir Padrino López, general en jefe, donde decía, bueno, ya se están designando las autoridades militares para ocupar las responsabilidades allá en el territorio de la Guayana Ezequiva. Está el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Hay varias universidades acá, aquí tengo el listado. Están las comunas, el Poder Popular, Consejos Comunales presentes también, entre otros. Y conectados hay gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, legisladores regionales, concejales de todos los municipios del país están conectados. Mi saludo, mi respeto y nuestro cariño para todos y todas. Fíjense, el objetivo de esta reunión de trabajo en esencia es presentar al país el proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión. Que todos los conozcan, se apropien, la lean. Una ley concreta, 22 artículos, 4 capítulos. Y pudiéramos decir, aquí todos los que hicimos campaña en este referendo consultivo, con las 5 preguntas, mucha gente nos preguntó, estoy seguro que a todas y a todos ustedes les preguntó qué va a pasar después del 3. Y después del 3, ¿qué? ¿Votamos 5 veces y qué viene después? Esa gran pregunta empieza a responderse. y de qué manera empieza a responderse esa pregunta tan maravillosa. Antes de yo continuar desplegando algunas ideas que tengo acá, me dicen que ahora sí tenemos el video listo, con audio y todo bien. ¿Va a funcionar? Vamos a poner el video, pues. Activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la Ley Orgánica para la creación de la Guayana Esequiba para regular la creación del Estado Guayana Esequiba y todas las decisiones del domingo pasado. Le corresponde a esta generación acelerar el proceso de defensa y recuperación de nuestra Guayana Esequiba para siempre. El proyecto de la Ley Orgánica está compuesto de 22 artículos distribuidos en cuatro capítulos. El primer capítulo la declaratoria del carácter híbrido del laudo arbitral de 1899 así como la ratificación de la producción histórica de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El Estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente. El Estado Guayana Esequiba tendrá la superficie actual del territorio dentro de los siguientes límites Norte Océano Atlántico Sur Brasil Este Río Esequibo y por el oeste Estados del Zamacuro y Bolívar. Sírguense manifestando por la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad. Gracias al equipo técnico y a los que produjeron ese video Julio el equipo de la Comisión Permanente de Política Interior un video cortico pero que resume sin lugar a duda la línea de trabajo concreta que en estos últimos tres días desde el martes a hoy pues desde el anuncio del presidente tremendos anuncios que va a nombrarlos ahorita a mencionarlos ahora lo que está haciendo la Asamblea y estamos acá en este momento iniciando un proceso de consulta pública nacional. Le decía entonces el objetivo central es que todo todo el equipo del Estado venezolano digo las instituciones digo el pueblo el poder popular digo cada hombre cada mujer cada soldado de la patria cada oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que también le rendimos homenaje y reconocimiento por la gran jornada en la campaña por este referendo consultivo en la defensa de nuestra patria debe apropiarse debe tener este instrumento y debe ser tema de debate permanente en todas las casas en todos los centros de trabajo en todas las instituciones hay que leer esta ley esta ley marca dibuja la ruta el camino la agenda pudiéramos decir del que hacer de esa pregunta que tanto nos hizo nuestro pueblo que va a pasar después del 3 de diciembre que vamos a hacer el 4 de diciembre empieza a tener claridad sin lugar a duda y ahí hay que hacerle un reconocimiento y pido que le regalemos un aplauso desde acá al presidente Nicolás Maduro Moro que ha sido el gran conductor de todo este proceso nuestro reconocimiento al presidente la valentía el coraje la inteligencia la sabiduría el pulso de llevar este tema con tanta pedagogía y firmeza para la victoria de nuestro pueblo y el reconocimiento y el reconocimiento a nuestro presidente tiene que ir acompañado de un homenaje más grande a nuestro pueblo al pueblo de Venezuela a cada hombre y cada mujer que salió el domingo 3 de diciembre a con su voto expresar la voluntad de la unidad del alma nacional la unión de todo un pueblo que tomó conciencia y ha tomado conciencia histórica y jurídica sobre los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y ahí nuestra constitución cuánto ha servido nuestra constitución el libro de todos nuestra carta magna la constitución establece en su artículo 1 en el número 1 en el primero que es un derecho irrenunciable defender la integridad territorial es un derecho de todas y todos los venezolanos y cada uno de los que salieron el domingo 3 de diciembre ejercen el derecho irrenunciable a defender la integridad territorial pero también el artículo 130 establece que es un deber de todas y todos los venezolanos defender o sea es un derecho y un deber defender la integridad territorial y esta misma constitución establece en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y se ejerce uno de los mecanismos es mediante el voto y eso va conectado con los artículos 70 y 71 sobre los referendos y sobre las materias de especial trascendencia aquí ha sido la constitución la que ha sin lugar a duda definido los pasos a seguir en el marco de la ley de la democracia y de la paz ha sido nuestra constitución y esta misma constitución dice cuáles son los límites territoriales de Venezuela en el artículo 10 lo establece así que no estamos haciendo más que defender la constitución que nos dimos como pueblo y los derechos que tiene este inmenso pueblo a partir de los logros históricos y lo que heredamos de las luchas históricas de los padres libertadores del libertador Simón Bolívar ahora bien el presidente marcó una ruta creo que todas y todos participamos presencial algunos y otros en la transmisión del acto del día jueves el presidente presentó nueve líneas yo creo que es necesario que se mencionen estas nueve líneas porque la ley es una es una acción concreta de esas esta ley que hoy sale a la consulta pública es una de esas líneas de trabajo lo primero es que crea una alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba amplia muy amplia convoca además sectores religiosos a las universidades a los intelectuales a todos participar de esa comisión en segundo lugar esta propuesta de ley la ley orgánica orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba estamos dándole cumplimiento a esa segunda línea de trabajo que ha orientado nuestro jefe de estado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela compañero Nicolás Maduro Moro la creación de la zona de defensa integral en tercer lugar en cuarto lugar la designación de autoridad única nuestro reconocimiento apoyo y respaldo al diputado mayor general Rodríguez Cabello en quinto lugar sobre el otorgamiento de licencias de exploraciones y explotación pero además crea instruye la creación de divisiones de trabajo de PDVSA para el Esequibo PDVSA Esequibo pues y CBG Esequibo acciones concretas en sexto lugar en sexto lugar se presenta el nuevo mapa de Venezuela mapa completo pues el mapa de Venezuela con su territorio de la Guayana Esequiba que uno ve con agrado como todo el mundo puso su mapa en el estado de WhatsApp como las instituciones empiezan a asumirlo como nuestros niños nuestras niñas todo el mundo empieza a asumir con fuerza y ya inició pues los ministerios de educación básica y universitaria entre otros las comunas que tienen esa tarea los consejos comunales los CLAP la milicia para que en todas las casas en todos los hogares de la patria esté el mapa completo en todas las instituciones tenemos que estar vigilantes también que esté el mapa el mapa que es de Venezuela pues el nuevo mapa de Venezuela en séptimo lugar el plan de atención social allá en el territorio de la Guayana Esequiba en octavo lugar establecer normas a mí dicen que está conectado el mayor general Rodríguez Cabello ya lo veo saludo mi mayor general te enviamos un abrazo colectivo de toda esta patria de reconocimiento y de respaldo en esta histórica tarea que te ha correspondido orgulloso siempre orgulloso y nuestra admiración por ustedes mi mayor general decía entonces también instruir al presidente establecer normas sobre el tema de la contratación o las licitaciones que se han dado a algunas empresas con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana es la octava acción que plantea el presidente y pone un plazo de tres meses para que se normalice esa situación y en noveno lugar bueno las leyes especiales que seguro se van a derivar de esta ley orgánica que se convierte en una ley marco de toda la atención a la Guayana Esequiba nueve líneas de trabajo nueve líneas de trabajo y a nosotros nos corresponde el poder legislativo desarrollar la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba ese es el proceso digamos de hoy que es fundamental que todas y todos lo asumamos con gran responsabilidad el presidente nos habló de seis momentos en esencia de cinco y después nos decía a partir del cuatro comienza un sexto momento somos son ustedes compañeros compañeras nuestro pueblo en colectivo somos constructores de este sexto momento el presidente lo dibujó tenía relación directa prácticamente relación directa con las cinco preguntas antes del laudo arbitral lo que fue la independencia y el territorio que heredó la república a partir de nuestra lucha libertaria por la independencia primer momento histórico lo que heredamos de la capitanía general de Venezuela después lo que fue el laudo arbitral de París fraudulento laudo arbitral segundo momento después hay un momento dibujó el presidente entre el laudo arbitral y 1966 toda la batalla que dio la patria por los derechos los reclamos que se hicieron hasta que apareció la confesión o el testamento de quien participó en el fraudulento laudo arbitral y Venezuela toma esos argumentos también para con más fuerza reclamar lo que por historia y por derecho le pertenece cuarto momento que lo marca el acuerdo de ginebra cuarto momento hasta el 2013 2014 2015 lo señala el presidente un quinto momento de agresiones de agresiones de obviar el acuerdo de ginebra y el gobierno corrupto de la república cooperativa de guyana convertirse en una filial de la exxon móvil y cuando ya saben que hay ingentes recursos petroleros gasíferos ahí asumen entonces una posición oportunista para aprovecharse de esos recursos y obvian entonces el acuerdo de ginebra y viene un conjunto de ataques la declaración aquella de Brian Nichols su secretario de estado de los Estados Unidos entre otros personajes de la política norteamericana las acciones concretas del gobierno de la república cooperativa de guyana de dar concesiones licitar entregar contratos para la explotación exploración explotación de recursos en mar pendiente por delimitar entre otras cosas obliga a venezuela a hacer lo que tiene que hacer y venezuela con constitución en mano dijo el presidente nicolás maduro escuchando el mandato del pueblo y este mandato hermanos hermanas es un mandato para todas y para todos aquí nadie puede hacerse hacerse loco con el mandato del pueblo todas las instituciones tenemos el deber de acatar el mandato de nuestro pueblo el estado completo el estado venezolano completo tiene que asumir el mandato que nos ha dado nuestro pueblo en ese referendo consultivo y construir entonces el sexto momento que es de independencia de reafirmación de la independencia de la soberanía y de la integridad del territorio venezolano estamos construyendo este sexto momento y por supuesto que cuando uno lee estas nueve acciones y lee esta hermosa ley seguramente mejorable perfectible esa duda que intentaron sembrar a partir del lunes de que es un referendo consultivo pero que eso no tiene carácter vinculante le decíamos nosotros al presidente el martes después de su exposición no queda duda con estas nueve acciones ya presentadas por el presidente Nicolás Maduro que el referendo consultivo es absolutamente vinculante nos vincula nos obliga es obligante a todas las instituciones del estado venezolano a todo el pueblo venezolano a cumplir el mandato de ese referendo consultivo en función de la defensa del territorio de la Guayana Esequiba hemos también presentado nosotros estamos entregando julio la ley le ha llegado a todo el mundo la ley todos los diputados ya la tienen en los estados tienen su ley las instituciones le debe haber llegado ya la ley debe estarle llegando en este momento con la metodología definimos una metodología para los aportes lo otro que nos dijo el compañero presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez es que quiere que esta ley la semana que viene la estemos discutiendo ya en segunda eso implica por eso estamos haciendo esto hoy el presidente la entregó la consignó el martes ayer la discutimos en la plenaria de la asamblea nacional se aprobó por unanimidad en primera discusión y hoy arranca la consulta pública nacional hoy jueves 7 de diciembre bueno tenemos cinco días a lo sumo cinco días para salir a una gran consulta pública nacional ustedes ustedes en cada institución todos los trabajadores del poder judicial del ministerio público de cada gobernación cada alcaldía nuestros consejos legislativos los 24 los 23 las cámaras municipales pronto diremos los 24 consejos legislativos dentro de poquito ya nos estamos adaptando a los nuevos datos geográficos todo el mundo las 335 cámaras municipales los más de 49 mil consejos comunales tienen que dar el debate leerse este proyecto de ley hacer un aporte ponerle alguna algún elemento que le haga falta a esta ley el pueblo entero tiene que conocer bien esta ley apropiarse de esta ley y que entre todas y entre todos apenas se aprueben en segunda discusión como estoy seguro que será y seguro también será por unanimidad podamos aplicar con toda la fuerza esta nueva ley este instrumento que servirá para la defensa de nuestra guayana amada guayana Ezequiva estamos entregando consignando entonces las herramientas los formatos para que la gente consigne las propuestas las ideas y que viernes sábado domingo y el lunes jueves viernes sábado domingo y lunes estemos desplegados en todo el territorio nacional para el debate todos los diputados y diputadas en sus circuitos territoriales todos los diputados y diputadas atendiendo los movimientos sociales los sectores sociales cada partido político del gran polo patriótico y los de oposición a quien también queremos hacerle un reconocimiento y pido un fuerte aplauso para todos los diputados y diputadas de oposición y a todos los partidos de oposición a nivel nacional que se han fajado han asumido como debe ser como patriotas este proyecto de ley y esta propuesta del referendo consultivo que ha sido un contundente éxito una victoria para nuestro pueblo entonces de esta manera de esta manera compañeros arranca la consulta pública tenemos algunas intervenciones aquí ¿no? por el poder popular vamos a darle la palabra Alexander Sánchez que me ayude la gente entonces vamos a escuchar por los comuneros y comuneras Alexander Sánchez y prevenir a Claudia Orsini ¿está aquí Claudia? está por allá Claudia saludo para que nos dé alguna apreciación del arranque de esta consulta pública luego de estas intervenciones hay unas mesas de trabajo para que podamos hacer los aportes concretos a la ley y ya arranca pues en todo el país en toda la patria la consulta pública del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba adelante Alexander gracias hermano primer vicepresidente de nuestra soberana asamblea nacional gracias gracias a nuestra asamblea nacional a todos sus diputados y diputadas de la patria desde hace mucho tiempo los venezolanos y venezolanas venimos reclamando lo que le pertenece por herencia histórica nosotros desde la constitución de la Capitanía General de Venezuela hasta la llegada de la primera revolución para tener la consolidación de nuestra república la primera república a partir de 1810 1813 1811 se consolida con la firma de aquella independencia plena le dijimos al imperialismo español nosotros somos libres soberanos e independientes desde allá hasta la caída de la primera república república y la consolidación de la segunda a través de aquella campaña admirable de 1813 cuando Bolívar venía del río Magdaleno cruzando hasta llegar al Táchira consolidando aquella campaña admirable en 1813 en Caracas desde allá hasta la llegada de la revolución bolivariana nosotros y nosotras firmes en nuestra convicción firmes en nuestra independencia y firmes en nuestra soberanía dijimos este 3 de diciembre el exequivo es nuestro y lo seguiremos profundizando con este proceso de consulta pública a través de esta ley para consolidar los 159.542 kilómetros cuadrados que le corresponde a lo que nosotros y nosotras somos como república es decir hoy se consolida lo que el 3 de diciembre 10.555.092 venezolanos dijeron sí sí y cinco veces sí hoy el pueblo venezolano a través de los consejos comunales a través de las comunas a través de los movimientos sociales a través de las instituciones del estado decimos el estado 24 de la guayana es equivo se consolida hoy mañana y siempre consolidando además nuestra soberanía plena como lo establece nuestra constitución a través del artículo 5 que establece que la soberanía recae intransferible mente en el pueblo y lo ejerce a través del voto el 3 de diciembre fue la muestra inexorable de la libertad de la independencia y de la soberanía y concluyo hermanos y hermanas parlamentarios y parlamentarias comunales parlamentarios y parlamentarias de esta asamblea nacional movimientos sociales hombres y mujeres todos de la patria ayer fuimos invictos hoy somos invencibles porque el sol de venezuela el sol de venezuela que viva la patria y que viva nuestro esequivo gracias alexander mira yo bien y quiero pedirle que le demos un fuerte aplauso a la comisión especial que atendió por meses el tema de la guayana esequiva aquí está el diputado William Fariñez Ylenia Medina la diputada Victoria Mata Edgardo Ramírez entre otras y otros nuestro reconocimiento no está presente hoy acá pero el doctor Escarra dirigió esta importante comisión también un aplauso para el doctor Germán Escarra que ha hecho un extraordinario trabajo y hay un grupo de asesores acá presente nuestro reconocimiento gracias por tanto amor tanta dedicación a este importante tema voy a dejar en el derecho de palabra a la compañera Claudia Orsini muy buenos días a todas y todos yo pertenezco a un grupo de compañeros que se organizaron para defender la propuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro que pertenece al Congreso de la Nueva Época nosotros nos desplegamos por todo el país educadores profesionales personas muy convencidas de que esta patria pertenece y pertenecerá a la voluntad popular a la voluntad del pueblo todo nuestro presidente Nicolás Maduro no hizo más que invocar un principio bolivariano que fue ese principio que también convocó nuestro Simón Bolivar en aquel Congreso de Angostura cuando dijo dichoso el ciudadano que bajo el escudo de sus del escudo de sus armas convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad plenamente bajo este principio nosotros constatamos que este Estado no es cualquier Estado este Estado además de conservar los principios de existencia que es su población el espacio geográfico y sus leyes que le dan legitimidad porque no se trata de un Estado de facto ¿verdad? ¿verdad que no? tiene personalidad histórica porque se trata de la República con apellido Bolivariana de Venezuela lo que significa que hace rato que dejó la mentalidad colonial y la mentalidad imperialista por lo tanto nosotros constatamos por todo el despliegue que hicieron nuestros compañeros particularmente a mí me tocó un escenario que fue visitar la Universidad Central de Venezuela y ahí dimos el debate pues constatamos que existe todavía resabios de esas mentalidades coloniales y lo entendemos porque esto ha sido un proceso una revolución pacífica lo que significa que nosotros vamos así por la senda de la cultura de la paz pero no una cultura de la paz pasiva sino una cultura de la paz activa con un pueblo constituyente con un pueblo que construye por eso ellos preguntan ¿qué va a pasar después del 3? porque nosotros vamos a construir y la mentalidad es retrógrada dice no va a pasar nada porque ellos están acostumbrados a destruir nosotros constatamos que en toda Venezuela existe la capacidad de la elaboración teórica a mí me da mucha risa cuando hablan de especialistas especiales no sé qué doctora me dicen doctora pero es que yo me siento ahí y escucho el pueblo y aprendo cuando me dicen no se trata de una república cualquiera estamos hablando de justicia de una justicia que conserva Bolívar que hablaba de la mayor suma de felicidad posible entonces hay que revisar no se trata de la república de Roma se trata de la república con conceptos definiciones bolivarianas ¿qué hizo nuestro presidente? puso activo un principio bolivariano que es el del autocuidado el autocuidado trata no sólo del entrecuidarse sino de cuidarse uno cuando está solo y responderse a uno mismo sobre la ética y la moral va más allá nuestro pueblo y su personalidad histórica como dijera Chela Varga está impregnado de ese autocuidado y por eso la oposición apátrida que está vinculada ellos sí vinculado ellos sí con la ExxonMobil nunca comprenderá la libertad la dignidad y la independencia de los bolivarianos muchas gracias gracias señora Claudia Orsini miren en función del tema de la ley Julio hizo una exposición pero yo quisiera leer tres artículos nada más que más o menos dibujan plantean e inmediatamente le doy la palabra a la diputada Iris Varela y después es prevenida la diputada el objeto de esta ley clave la esencia esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Ezequiva actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana como resultado del írrito laudo arbitral de 1899 con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela artículo 1 el objeto el artículo 5 concreto acuerdo de Ginebra si esta ley tiene algo es que remite casi que en todos sus artículos el acuerdo de Ginebra parte además fue la pregunta todas con porcentajes de 96 97 y 98% pero la pregunta más con más apoyo fue la del acuerdo de Ginebra miren el efecto del mandato de nuestro pueblo dice el artículo 5 a los fines de esta ley el acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica conocido como acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable para la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana en relación con la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba y otro artículo que tiene que ver con lo que dijo el presidente miren el artículo 21 prohibición de contratación es el acápice de este artículo dice los órganos y entes del poder público se abstendrán de celebrar contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en el territorio de la Guayana Esequiba o las aguas pendientes por delimitar entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana con base en concesiones autorizaciones o permisos otorgados unilateralmente por Guyana en violación al acuerdo del acuerdo de Ginebra y el derecho internacional clarito pues esta ley va a la defensa de nuestro territorio de la Guayana Esequiba y mencioné estos tres artículos porque es importante que veamos la esencia de esta ley adelante la diputada Iris Varela gracias vicepresidente buenas tardes a todos los presentes bueno felicito este inicio de discusión y consulta pública de esta ley histórica y es bueno entender la trascendencia de este momento dado que se pretende por parte de los enemigos de la patria reeditar lo que fue el contexto de la Venezuela de 1899 cuando se firmó o cuando se consumó ese despojo con el laudo arbitral de París claro aprovechando circunstancias de división de la patria de división de nuestros de los venezolanos y venezolanas de la convulsión que existía en ese momento histórico bueno resulta que se ha construido un camino de recuperación de la patria de recuperación de nuestra soberanía de defensa de nuestra soberanía real y se ha venido haciendo sistemáticamente desde que aquí comenzó un proceso revolucionario y eso hay que mantenerlo presente no en vano cuando se discutió en la constituyente en 1999 la forma democrática que debía imperar en la república se adoptó la democracia participativa y protagónica y se coloca ese artículo 70 de la constitución que establece los mecanismos del pueblo para ejercer su soberanía son medios de participación y protagonismo del pueblo porque esto es una democracia participativa y protagónica y después de tanto trajinar y tanto debate que involucró a todo el país llegamos nosotros a este glorioso año 2023 donde cada uno de los venezolanos tenemos la oportunidad de protagonizar y de verdad ejercer soberanía como nunca antes en nuestra historia y el pueblo se ha apoderado de ese conocimiento en todos los niveles y en todas las edades se discute y la gente habla con propiedad del tema de nuestra Guayana Esequiba por lo tanto colegas diputados y autoridades presentes aprovechando el inicio de esta consulta yo no podía quedarme callada sin hacer dos observaciones una es meramente semántica es meramente material que está en el en el en la exposición de motivos donde se apela a una expresión que bueno los abogados manejamos muy bien pero también el pueblo la conoce el pueblo y su amplia sabiduría y este como va a consultarse la ley bueno es bueno llevarla sin algunos errores que son pequeños considero que es un error que ahí se habla de grosso error y la expresión correcta es grosso error eso es bueno es algo material pues eso no es difícil corregirlo la propuesta en concreto que si quiero hacer se refiere a una incorporación en el artículo 1 que define el objeto de la ley artículo 1 y es porque considero que nosotros debemos hacer referencia allí en ese artículo a lo que realmente da origen a nuestro legítimo reclamo y no es precisamente solamente dejando allí en el artículo la infeliz expresión de lo que fue el laudo arbitral de 1899 eso debiera estar ahí bueno pero al final pero debe arrancarse con lo que fue 1777 con la constitución de la capitanía general de venezuela creo que eso debe estar allí y con todo respeto hago esa propuesta para que la considere la asamblea nacional en su comisión de política interior tengo una propuesta de redacción en consecuencia y la voy a leer con el permiso del presidente dice esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de nuestra Guayana Esequiba como parte integrante del territorio nacional desde la constitución de la capitanía general de venezuela en 1777 y después bueno colocarle lo demás actualmente usurpada por la república y lo demás continuaría igual como para no hacerle tantas modificaciones pero si pido con todo respeto que se considere incorporar el inciso que estoy expresando porque nuestro pueblo está consciente y el mundo entero lo sabe que el territorio de la república bolivariana de venezuela es el que correspondía a la capitanía general de venezuela que se constituyó en 1777 y así también está consagrado en el propio texto constitucional de su artículo número 10 gracias presidente gracias iris eso quiere decir que comenzó la consulta y empiezan las propuestas ese es el ejercicio iris queremos ver a todos los diputados y diputadas desplegadas escuchando a nuestro pueblo recogiendo ideas hay que hacer estoy seguro que haremos así como hicimos nuestra constitución hermosa constitución haremos una extraordinaria ley orgánica para la defensa de la guayana ese quillo voy a darle la palabra a la diputada Nodely Pocaterra que tiene que decirnos algo desde la fuerza ancestral de nuestros pueblos indígenas un saludo fraternal y amoroso para ustedes los que están en el presidio y para todos los hermanos y hermanas que están aquí en este honorable auditorio un fraternal saludo para cada uno y cada una de ustedes tomo la palabra me dirijo me dirijo me dirijo me dirijo a los que nos escuchan a los que se han conectado y esa es una de las cosas que yo digo de esta llamada lo que ustedes llaman arisuna llaman civilización bueno no están aquí pero podemos conectarnos por esta vía es una de las pocas cosas que a veces yo considero que son pertinentes me correspondió a mí ir al estado Mérida me correspondió por designación de la comisión permanente de pueblos indígenas por instrucciones de nuestra presidenta de la comisión Dionisia Maldonado allí hablé con los hermanos Guasávara con los hermanos Guayú con los hermanos Inga que se encuentran en el estado Mérida anduve por todo ese territorio desde la sierra hasta allí todos los lugares luego me trasladé al estado Zulia y allí le hablé a mis hermanos indígenas participé en un en una reunión de una gran asamblea convocada con más de 500 delegados de las estructuras de organizaciones de movimientos sociales y fui ponente y gracias a esa clase magistral del presidente Nicolás Maduro que yo tomé algunas algunos aspectos para yo comunicárselos a mis hermanos y hermanas indígenas yo creo que una de las cosas buenas de esto hay muchas cosas buenas que han sucedido yo me siento muy contenta porque además de haber participado activamente con emoción con entusiasmo hay una palabra que nosotros los guayú utilizamos que es paengua cuando nosotros decimos paengua es una convocatoria de alma es una convocatoria de corazón no es una simple reunión de trabajo entonces siempre utilizamos y decimos esa palabra para convocarnos en un hecho tan trascendental y una de las cosas es como nos hemos unido todas y todos el pueblo la gente que llaman de la oposición a mis hermanos a quienes saludo y bueno y todos los sectores todos los movimientos sociales pero hay una cosa que también nos ha motivado a esto porque antes que conocíamos era una zona del esequivo era una zona en reclamación solo eso pero ahora hemos profundizado ahora conocemos ya las razones históricas las razones jurídicas que nos motivan a nosotros en la defensa de la guayana esequiva para los pueblos originarios el territorio tiene una gran significación el territorio es la casa grande no concebimos una comunidad sin territorio por eso nosotros en nuestra constitución del 99 luchamos para que se reconociera y se demarcara los territorios y recuerdan los que son constituyentes que fue una pelea iris una pelea muy dura allí por la por la demarcación porque no se entendía pero que hacen esos indios con tanto territorio no es que tiene una gran significación por eso para nosotros la defensa de la guayana esequiva de ese territorio que nosotros decimos tú esequivo con guau mai tú esequivo con guau mai el esequivo es nuestro el esequivo es nuestra tierra nosotros decimos eso entonces yo quiero hacer una propuesta y es que se debe crear propongo a la mesa sea esta instancia o sea es a la consideración de ustedes la creación de una comisión indígena porque resulta que en el 2012 en el 2012 se hizo un censo en la guayana esequiva y se obtuvo la cifra de 62 mil 330 habitantes en el 2012 son 10 pueblos originarios que están allí en la guayana esequiva y nosotros estamos obligados sabemos lo que es la resistencia indígena sabemos lo que es el enfrentamiento con un imperio y estamos dispuestos a luchar y a vencer y queremos ponernos en contacto con esos hermanos indígenas ya un hermano indígena salió para la guayana esequiva para traernos noticias a nosotros por eso yo aspiro la creación de esta comisión indígena para que nos podamos lanzar y hacer contacto con estos hermanos y hermanas originarios indígenas que están en la guayana esequiva que hay más que ellos que han luchado y que viven en ese territorio que hay más que ellos que aman esos ríos que hay más que ellos que aman el ambiente que hay más que ellos que aman la vida de la divisidad gracias querida noelí bocaterra voy a darle la palabra aquí está un compañero de la uner de la universidad nacional experimental rómulo gallego luis nadales puede ser donde está luis presidente de la fcu luis excelente dirigente estudiantil bueno saludos gracias diputados por este espacio que nos llena de emoción a los jóvenes a los jóvenes que se forman en tiempos de dificultades pero que nos crecemos con una conciencia enorme viendo a hombres y a mujeres luchando por nuestra soberanía luchando por nuestra independencia son los ejemplos pedro américa julio que queremos seguir fíjense nosotros también desde las aulas de clases queremos comprometernos con todos y cada uno de ustedes para decirles que esos días que usted dispuso y que dispuso a la asamblea jueves viernes sábado y domingo vamos a estar también en asambleas permanentes en nuestras aulas de clases para elevar la conciencia sobre esta ley para generar los aportes pertinentes motivos tenemos suficientes para sumarnos a esta lucha motivos que nos invitan a conocer que esta lucha que nos corresponde a nosotros hoy las estamos haciendo desde la diplomacia desde el conocimiento lo estamos haciendo desde la voluntad y Pedro quiero decirles que tenemos tres razones fundamentales que queremos expresar acá los universitarios la primera de ellos es que nos sumamos a esta lucha porque nos une la razón histórica ciertamente nos une esa historia escrita bonita el segundo elemento esa segunda razón compañero es nuestra soberanía nosotros recibimos una soberanía que no nos regalaron que por supuesto nuestros padres libertadores la obtuvieron y pensando más en otras generaciones que en la de ellos mismos hoy nosotros estamos viendo esa patria libre por la cual ellos lucharon y no estamos nosotros dispuestos a entregarla no estamos dispuestos nosotros a manchar la historia al contrario estamos dispuestos a seguir escribiendo la historia libre la soberanía propia que nos permite defender y desarrollarnos bajo nuestro propio modelo y un tercer elemento tiene que ver con el futuro compañero por eso estamos acá un futuro próspero un futuro que nosotros mismos estamos determinando y un futuro que estamos dispuestos a seguir escribiendo no solo por nosotros sino también por las generaciones que vienen así que transmítale al presidente Nicolás Maduro esta asamblea que no está caminando solo en esto que el pueblo joven que también confía en la asamblea y que también confía en él va a estar allí caminando a su lado para impulsarlo en los momentos más difíciles y desde las academias vamos a dar los aportes necesarios para que nuestra patria sea una soberanía absoluta y que definitivamente el desequivo será por ahora y por siempre nuestro de los jóvenes y de cada uno de ustedes muchas gracias gracias Luis extraordinario escuchamos a nuestra madre Noelia Pocaterra hablando desde la perspectiva de nuestros pueblos originarios escuchamos ahora a un joven dirigente universitario es la patria toda es como como lo decía nuestra campaña es de Venezuela toda esta tarea es nuestra tengo el honor de presentar al diputado William Fariña que va a tomar derecho de palabra y también fue uno de los ejes fundamentales de la comisión especial para la atención al tema de la guayana de ese equipo adelante diputado gracias vicepresidente bueno un saludo a todos compatriotas por este acto sublime que tenemos de democracia participativa y protagónica este es el espíritu de la república bolivariana de Venezuela el ejercicio soberano de nuestro pueblo especialmente en el marco del pueblo legislador el pueblo también legisla el pueblo se hace presente aquí en la asamblea nacional es el llamado que hicimos nosotros para constituirnos como una legislación distinta donde el pueblo participa también en el marco del artículo 62 de la constitución la gestión pública este es un ejercicio de planificación y gestión pública estamos haciéndolo acá todos los compatriotas los diputados y el pueblo en general y todo este llamamiento que estamos haciendo para esta consulta un ejercicio absolutamente democrático esto es lo digno que estamos haciendo en este momento en segundo lugar el tema que tiene que ver con la parte territorial de nuestra Guayanesequiva Guayana significa tierra de aguas de ríos y de mares está ahí un mar significante para nosotros en su plataforma marítima y de todos los ríos prácticamente ese es un territorio que se puede navegar por todos los lados más que carreteras son ríos y preservar los ríos y tenemos que legislar en esa materia entonces debe incluirse acá todo el espacio territorial el espacio fluvial de los ríos de todos los ríos que están allá con las legislaciones respectivas y especialmente la plataforma atlántica que corresponde y que quizás es el eje que nos ha llevado a esta diatriba de manera más difícil así que yo creo que ese es el aporte sustantivo y quiero pedirle a mis hermanos hermanas de la comisión especial que nos dividamos en las cuatro mesas todos aquí hay un talento humano no solo diputados asesores especiales especialistas pueblo gente que ha trabajado en comunidades es decir es una comisión bien amplia que hoy vamos a estar al servicio de nuestro pueblo de manera significante como lo hemos venido haciendo estos últimos tres años muchas gracias señor vicepresidente gracias querido diputado William Fariña recuerden que ustedes tienen algunas propuestas ya concretas ahora en breve hay unas mesas de trabajo bien precisas y ahí pueden consignar las propuestas y después se despliega la gente en sus instituciones en sus organizaciones en los territorios al debate dejo el derecho de palabra y con este derecho de palabra cerramos esta parte de la jornada al diputado Alfonso Campos bendiciones de Dios para todos buenas tardes pueblo de Venezuela todos los presentes autoridades reiterando el vocativo de protocolar esta oposición democrática constitucional nacionalista celebra el evento del 3 de diciembre y las acciones que el ejecutivo nacional ha llevado adelante para garantizar el mandato que ciertamente tiene el pueblo de Venezuela de forma vinculante a través del referéndum consultivo un punto en relación a lo histórico es que siempre las pretensiones sobre Venezuela han sido en momentos en que particularmente hay algún tipo de crisis política social o económica en la nación sabemos que las últimas acciones de la república cooperativa de Guyana fueron en el 2015 sabemos que había el decreto Obama las consideraciones de considerar a Venezuela como una amenaza 2018 cuando de forma irrita parte de la comunidad internacional desconoce el gobierno constitucional de la república bolivariana de Venezuela y fueron momentos que asesorados empezaron a adentrarse en las pretensiones y a tomar acciones más directamente lo que significó el quebrantamiento del acuerdo de Ginebra casuísticamente en 1895 1895 siendo presidente Joaquín Crespo y entregando y delegando a Ignacio Andrade la oposición de ese momento que eran de montoneras para no decir guarimberas llevaron a Venezuela en una lucha de clases políticas solo para mantener el poder adueñarse del propio territorio y descuidando la seguridad y defensa de la nación por razones obvias de las condiciones en que estaba Venezuela y dejando que fuera un laudo arbitral írrito que decidiese sobre el territorio del Ezequivo celebramos como oposición y nos sumamos a este trabajo queremos se va a presentar un unas recomendaciones para incluir en la ley parte de ello es la necesidad de crear porque la ley específicamente habla es de la recuperación de lo territorial de la defensa del territorio de los 159 mil kilómetros pero ahí hay personas nativas aborígenes ciudadanos que también necesitan una defensa o una atención integral eso de alguna manera tiene que estar en la ley tiene que estar en la ley con a los efectos de generar el marco para esas leyes especiales que vendrán posteriormente en cuanto por ejemplo la atención integral de las personas adultas mayores de la guayana Ezequiva y así en lo sucesivo o todos los sectores que puedan ser considerados vulnerables es todo ciudadano vicepresidente gracias diputado bueno ya la gente calentó motores pues y tiene propuestas concretas para incluir en este hermoso proyecto de ley les pido que los vayamos trabajando ahora las mesas y se desplieguen ustedes también Alfonso los diputados de nuestra posición democrática que han asumido con valentía con mucha responsabilidad y sentido de patria esta propuesta del referendo consultivo de la gran movilización de nuestro pueblo el pasado domingo 3 de diciembre y ahora este debate de ley también desplieguense para nosotros es motivo de orgullo ver a los diputados todos completos así como aprobamos por unanimidad ayer en primera discusión esta ley ver los desplegados también en el territorio conversando con las bases que ustedes los eligieron también vayan con todo el pueblo vayamos entonces hermanos y hermanas ya Julio va a explicar la metodología de las mesas de trabajo vayamos con este proyecto de ley ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba y con este nuevo mapa de Venezuela el mapa que incluye nuestro sagrado territorio de la Guayana Esequiba al debate al encuentro con nuestro pueblo para hacer de esta ley un instrumento hermoso de patria de soberanía de integridad territorial de independencia y dignidad y dignidad nacional gracias aló aló gracias vicepresidente y gracias por acompañar a esta comisión de política interior a todos los diputados específicamente especialmente a los diputados de la comisión de política interior nuestro presidente está pendiente de esta actividad diputado Diosdado Cabello ajá vamos a están establecidas cinco mesas de trabajo la metodología es se va a entregar la ley el instrumento hay un instrumento que si va a ser individual para la recolección de propuestas la idea es que se establezcan según una distribución que hicimos aquí un diputado que va a coordinar la mesa se elija un relator para que tome nota y además va a tener cada uno un instrumento para sus aportes entonces en la primera mesa que va a estar aquí en el hemiciclo protocolar donde estamos en este momento la va a coordinar la segunda vicepresidenta de la comisión la diputada María Gabriela Vega y está previsto que estén los integrantes del ministerio del poder popular para la defensa quienes vienen de la vicepresidencia ejecutiva y la defensa pública en esa mesa mesa número uno igual independientemente si hay quienes escapen de esto si quieren incorporar a otra mesa lo pueden hacer solamente un tema de método y de organización en la mesa dos que va a ser el salón Francisco de Miranda que está a mano derecha casi saliendo hacia 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 la calle por la puerta este va a estar la defensoría del pueblo el ministerio público y la procuraduría general de la república esa mesa la va a dirigir el diputado Edgardo Ramírez el diputado Edgardo Ramírez de la comisión del exequivo comisión especial la mesa tres que va a estar en el salón bicentenario que queda a mano derecha en el piso de arriba en el piso superior la va a dirigir la diputada Ilenia Medina y va a estar el tribunal supremo de justicia la policía nacional bolivariana y el servicio administrativo de identificación migración y extranjería SAIME en la mesa número cuatro que estará en la biblioteca que queda en el piso superior la mano izquierda va a estar el diputado William Fariñas como coordinador y estarán las autoridades universitarias los especialistas y la universidad militar y en la mesa número cinco que estaría la universidad nacional experimental de la seguridad el parlamento comunal la juventud y los jefes de bloque la va a dirigir la diputada Rodbeck Zapoleo que va a estar en los pasillos aquí de la asamblea nacional entonces bueno la idea de esto es que se dé un debate aproximadamente son las unas podamos estar una hora hora y media máximo un debate en el cual ustedes planteen les repito igual sus propuestas individuales van a ser tomadas en consideración por un equipo de relatoría que tiene la comisión y bueno iremos agregando vemos como en el debate se han venido dando diferentes propuestas y estamos seguros que a nivel nacional hay un correo que está previsto para quienes están conectados vía Zoom los consejos municipales los parlamentos comunales los consejos legislativos les envío el correo ya ustedes tienen el instrumento es politiquainterior punto an dos mil veintiuno arroba gmail punto com eso está en igualito la metodología politiquainterior punto an dos mil veintiuno arroba gmail punto com igual esto está rodando por todo el país vamos a enviar el video la presentación la metodología para la discusión y bueno despleguémonos todos igual los diputados de política interior pues tenemos la mayor responsabilidad sobre esto y bueno seguramente la otra semana estaremos aprobando ya luego de haber un amplio debate a nivel nacional esta ley para la protección de la guayana esequiva un abrazo fuerte y bueno y vayamos al debate y de esta manera se da inicio a la jornada de consulta pública nacional de la ley orgánica de la defensa de la guayana esequiva donde el diputado Julio García Serpa primer vicepresidente de la comisión permanente de política interior presentó los 22 artículos de este proyecto de ley distribuidos en cuatro capítulos que tienen como objeto establecer los medios y mecanismos para la defensa del territorio de nuestra guayana esequiva para asegurar la soberanía e integridad de la república por su parte el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante invitó a leer y a debatir esta ley en todos los lugares de Venezuela al igual que recordó las nueve líneas de trabajo planteadas por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros el pasado martes Infante afirmó que ya se está cumpliendo con la segunda línea que es la creación de la ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva y a su vez afirmó que se tienen cinco días para llevar esta consulta pública y debatirla a nivel nacional para su segunda discusión ante la asamblea nacional la próxima semana por lo pronto se mantendrá una jornada de cinco mesas de trabajo dirigidas por diferentes diputados aquí en el palacio federal legislativo para dar inicio oficial a esta consulta pública en todo el país con esta información retornamos el pase a nuestra programación adelante con esta consulta